Reynado de María Existe mucho mal en el mundo, pero la Inmaculada es el principio de renovación para nuestra sociedad. Reynado de María Un programa semanal para compartir datos históricos, testimonios de conversión, de unión familiar, de compromiso. Reynado de María En ella está el remedio a nuestros males. Vemos a la Virgen jovencita con el niño en brazos llegando al templo, el templo de Jerusalén para ofrecer, presentar al niño al Señor. ¿Por qué? Porque estamos amigos. Hermana Poli, ¿cómo estás? Muy bien, hermana Carmen. Y la Virgen está hoy de dolor, pero alegre también en su interior. Sí, porque acepta ese dolor, acepta la voluntad de Dios y eso es lo que hace que una persona no se amargue, ¿verdad? Para acoger, como vamos a meditar durante todo este programa, en el día de la Virgen de los Dolores. A ella se lo encomendamos todo en nuestra vida. Vamos a meditar en el primer dolor de María, que fue el encuentro en el templo con Simeón. ¿Se acuerdan? Ella llevaba al niño y Simeón le predijo que una espada de dolor le atravesaría el corazón. ¿Cómo reacciona María y nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Es el tema de hoy. Hermana, ¿qué nos dice el padre Rodrigo Molina para iniciar bien el programa? Una frase, Mariana. María educó a Jesús no para la gloria y el triunfo, sino para el servicio en la humillación. María se definió así como la esclava. María sabía que Jesús era el esclavo sufriente anunciado. María es un sí claro y decidido a la voluntad de Dios, no momentáneo, perseverante, no superficial, profundo, a prueba de riesgos. María se ha entregado con todo su ser al proyecto de Dios. Dios, no desmentirá nunca esa su entrega. Es lo que vamos a ver hoy. No desmentirá nunca ese sí total que le dijo, le respondió al ángel. Ni siquiera en este momento de dolor tan grande que le anuncia Simeón. Tierra de María. Advocaciones de María en el mundo. Su historia, su mensaje, sus enseñanzas. Porque María es reina y señora de toda la creación. Y todo el mundo es Tierra de María. Nos imaginamos la escena, ¿verdad? El anciano Simeón que reconoce a María con tanto cariño, respeto, desde que ella había estado en el templo de pequeña. Así es, hermana Carmen. Veía también como ese sacrificio que lo eleva a Jesús, ¿no? Darle ese ofrecimiento, ese presentarle también el dolor, nuestros sacrificios, lo bueno y lo malo al Señor. Lo relacionaba con eso en esta escena. Sí, porque María, una cosa importante que vamos a ver ahora, hemos elegido también unos extractos de un sacerdote, el padre Antoine, francés, que explica que en realidad María ya sabía, hermana Poli, ya no es que fuera algo nuevo para ella. Lo que pasa que el dolor, aunque tú sepas que todos tenemos que morir o siempre la muerte de un ser querido, nos golpea. Es normal. Y tú decías mientras preparábamos el programa que claro, no estamos hechos para el sufrimiento, estamos hechos para la vida feliz con Dios. No, solamente a causa del pecado original ha venido este nuevo plan de que vamos a encontrar la salvación a través de ofrecer, como Jesús y María, todos nuestros sufrimientos con amor. Y también cuando le damos la vuelta, o sea, como esa mirada desde otra perspectiva al dolor. Entonces, si María ofrece al niño, porque ofrece ese acto también de presentarlo, de agachar la cabeza, cuando Simeón le dice una espada de dolor atravesará el alma, pero que también veamos en ese sufrimiento que por circunstancias de la vida nos permite el Señor que nos ocurra, pues que ese sufrimiento también es una bendición de Dios, es un dolor que trae luz. Y ese dolor es redentor de alguna manera cuando uno lo aprende a llevar bien. Porque si yo tengo un sufrimiento y lo esquivo, y era lo que estábamos hablando un poquito antes de empezar el programa, que claro, nacimos obviamente para la felicidad y por más situaciones dolorosas que hayamos sufrido en la vida, si uno ha tenido momentos muy difíciles, pero también Dios te da la gracia de, mira, hemos podido con esto difícil, pues me caigo y me levanto. Y como que no quedarse ahí en pobrecito, yo como sufro, no, no, no. María es la maestra y hoy es el día especial para meditar en el dolor y saborear eso, no esquivarlo. Es un don. Es un don y darle gracias a Dios de poderlo mirar como con otra perspectiva. Por ejemplo, si tengo una enfermedad que no me la esperaba, pues verlo como venido de la mano de Dios, y Dios quiere algo grande, sacarle fruto alegre a esa entrega. Tienes mucha razón, es así. Yo quería también dar gracias a Dios en este día y pedirle a la Virgen que haya siempre alguna persona cerca que nos ayude a hacerlo así. A ver, me explico. Los sufrimientos pequeños y grandes se encuentran a cada paso, de que las cosas no salen como uno había previsto, que uno llega tarde a tal cosa y como que todo se complica. Bueno, ya sabemos que luego hay sufrimientos muy grandes, pero qué bonito que haya alguien cerca, un prójimo, un hermano, un familiar, que es un hermano en la fe y que te dé ese otro punto de vista, que te ayude a verlo desde el cielo, a ofrecerlo con palabras adecuadas, prudentes. Y entonces, pues lo puedes hacer, que a veces uno solo se hunde. Claro, porque a veces somos tan limitados y tan pequeños que nos podemos enfrascar en un vaso de agua, como que nuestro pequeño sufrimiento se nos hace un mundo por la emotividad, por la forma de ser, pero si nosotros aplicamos nuestra vida espiritual, para eso hacemos oración, pues mira, de ahí saquemos el mejor partido a esta situación. Claro que sí. ¿Qué te parece si vemos con el padre Antoine a lo largo de, es un pequeño retiro que él ofrece ahí, hablando precisamente de esta profecía de Simeón y de cómo María vive este dolor, creo que les va a gustar mucho. Él ahora nos va a contestar a la pregunta, ¿cuál es esa espada de dolor que le predice Simeón? Porque luego veremos que no es solo una, que serán siete en la tradición de la Iglesia. Vamos a escucharlo. ¿Qué es la espada que traspasa el corazón de la Virgen? ¿Qué es esta espada? Es de hecho la memoria del Crucificado, que siempre acompañará a la Virgen hasta el final. La espada es que la Virgen asistió a la crucifixión de su Hijo y esa memoria, esta imagen, la acompañó toda su vida. Toda su vida, toda su vida. La memoria de la cruz de Jesús estaba en su corazón y esta era la espada. Y cada vez que se recordaba del episodio de Jesús, que lo ofrecía de nuevo al Padre y lo ofrecía de nuevo a los hombres que ella amaba mucho porque también son sus hijos. O sea que María presenta hoy, y este es el primer dolor, presenta a su Hijo para, como nos va a decir el Padre Antoine después, para lo que Dios quiera. Y se lo presenta a Dios y nos lo presenta a nosotros, hermana. Qué bonito, con amor, no con resentimiento, porque al fin y al cabo ella sabe que Él viene a salvarnos a todos de una forma dolorosa. Y podría ella, como cuando le dice Simeón que va a sufrir mucho, podría ella como guardárselo y decir, no, no quiero que sufra. Como algunas mamás, no, no quiero que mi hijo sufra nada. Como esa sobreprotección. Pero mira, hermana Carmen, ahora, una espada de dolor atravesará tu corazón, tu alma, ¿no? Pues también, ¿no? La espada cuando atraviesa el corazón de Jesús, la divina misericordia, sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús. Pues esa misericordia creo que tenemos que practicar todos nosotros con nuestro prójimo, y el más cercano, obviamente, es el que más nos cuesta, pero es ahí donde está la cruz, ¿no? Darle ese giro al dolor. Y yo creo que cuando tenemos esos sufrimientos, no renegar, no ver como que todo lo malo me pasa a mí, no en plan negativo, y guardar rencor. O subrayar y hacerle ver al otro que te hace sufrir. Si no, no practicar la caridad, ¿no? La paciencia. De San Pablo, que todo lo aguanta, todo lo soporta, porque el amor es tan grande que Dios, Dios nos enseña a imitarlo a Él crucificados. Y con una crucifixión, una sonrisa alegría. Eso, pequeñito, vamos ensayando con cosas pequeñitas. Bueno, no nos sale muy bien, pero el Señor nos va mostrando nuestra pequeñez, y así le pedimos ayuda. Vamos a ver una aplicación que hace el Padre Antoine, que me parece muy interesante, a la educación de los hijos. Porque, claro, Él se va a dirigir ahora a todos los padres y madres de familia. Yo diría que aquí podemos entrar, porque también nosotros hemos de ofrecer, no solo los hijos, sino a nuestros padres. Hemos de ofrecer a todos los que amamos. Y a los que no. Y a los que no también, claro. La Virgen, cuando va al templo y ofrece a su hijo, ella es muy consciente que de hecho se trata de ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios. Qué fuerte, ¿no? Ella es muy consciente de ella. Entonces, ella está viviendo una crucifixión interior. Bueno, ustedes que son madres y padres también, porque, imagínate, pones en brazos de tu padre, José también era, 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 José también lo vivió muy hondamente. También él con la Virgen está ofreciendo, estaba ofreciendo al niño en sacrificio. ¿Y qué significa este sacrificio? Significa, en una frase, Dios, te lo entrego, haces de él lo que quieres. Haces de él lo que quieres. Y la Virgen conocía las profecías sobre el Mesías, ¿no? Conocía súper bien la ley, súper bien las Escrituras. Además, como Inmaculada Concepción, tenía una inteligencia superior, no tenía nuestra inteligencia muy herida por el pecado. Ella tenía realmente una inteligencia superior, perfecta inteligencia para un ser humano, ¿no? Y entonces, ella sabía perfectamente que el niño Jesús era el, era el siervo sufrido de que habla Isaías 53. ¿Verdad? Y ella sabía que era el destino de su hijo. No necesitaba a Simeón que le recordara esto. Ella lo sabía, estaba en las Escrituras. Y ella entonces lo va a ofrecer con esa conciencia. Por eso se entiende mejor por qué Simeón habla de esto. Porque, de hecho, esto estaba en el corazón de la Virgen. Ella sabía que esto estaba al centro de lo que pasaba aquí. Ofrecer su hijo en sacrificio. Abro un pequeño paréntesis a los padres y a las madres. saben que a veces una de las razones por la cual los hijos no no siguen por buen camino una de las razones es que los padres no ofrecen sus hijos a Dios con la actitud de la Virgen. Muy pocos, de hecho. No estoy juzgando a nadie porque, bueno, nosotros hacemos lo que podemos como padres de familia y nadie nos explica lo que les estoy explicando es muy importante y nadie nos lo explica. Pero cuando me vino yo tuve una luz cuando yo estaba meditando sobre esto. Entonces, yo se los comunico no como un juicio sobre ustedes como padres y madres porque nosotros hacemos lo que podemos con la conciencia que tenemos y con la conciencia y con las enseñanzas que nos dan. Pero se los digo porque es muy importante que los padres y las madres sepan esto. La mejor protección para tu hijo es que tú como padre y madre ofrezcas tu hijo a Dios y digas a Dios Dios lo que quieres. Aunque hayas preparado para mi hijo una misión muy dura muy sacrificada que me haga sufrir viendo cuán sacrificada es la misión de mi hija y de mi hijo yo Dios acepto todo te lo doy sin reservas. ¿Saben qué pasa cuando esto sucede? Por eso el misterio de la presentación del niño Jesús al templo es también misterio de purificación purificación de la madre sí y del padre también no solo la madre de hecho el padre también según la ley judaica era purificación de la madre pero se puede entender que es madre y padre es purificación del corazón de los padres porque a partir del momento en que los padres viven esto con conciencia y preparándose espiritualmente para hacer esta ofrenda y la hagan con todo corazón y dando a Dios plena libertad el vínculo hijo y padres se purifica increíble y las gracias que tienen que ser comunicadas de los padres a los hijos es completamente otra cosa yo creo que muchísimas gracias que Dios ha preparado para los hijos no pueden ser comunicados porque desafortunadamente nadie enseñó a los padres de familia a hacer esta ofrenda completa y total y muchos problemas muchas dificultades en las vidas de los hijos estarían evitados a través de esto gracias padre Antoine sus palabras son totalmente claras e iluminadas por el Espíritu Santo por eso seguimos con la sección siguiente santas costumbres del pueblo de Dios hermana Carmen y una costumbre maravillosa que nos vas a responder porque lo sabes todo bueno medianamente cuál es el origen de esta devoción de los siete dolores ay si esto es muy bonito esto es una devoción de todo el pueblo cristiano los siete dolores de la Virgen bueno hoy día 15 de septiembre es una de las dos fechas importantes en que las vivimos lo celebramos en cierto modo 15 y el viernes de dolores sabes que es el viernes anterior a la semana santa la semana santa sí es el viernes de dolores bueno obviamente toda la semana santa será muy especial en este sentido pero fíjate que el día de hoy la Virgen de dolorosa viene justo después de la exaltación de la santa cruz que fue la fiesta que celebramos ayer el origen es que bueno ya los antiguos padres de la iglesia de los primeros siglos habían meditado sobre el dolor de María al pie de la cruz como corredentora los distintos hoy no lo vamos a decir pero como esta es una serie de siete programas por cada dolor de María uno pues iremos leyendo textos maravillosos de los padres de la iglesia San Juan Grisóstomo y otros que tú has buscado pero sabes fue una orden religiosa muy hermosa llamada los siervos de María que la fundaron siete siete hombres siete comerciantes los que propagaron esta devoción tal como hoy la conocemos meditar se trata de meditar sobre estos siete dolores que ahora vamos a enumerarlos y acompañándolos cada uno de una Ave María yo intento hacerlo cada día y la verdad que aunque pues estas cosas cuestan cuando te haces una obligación pero pero consuelan mucho porque y sabes si se gana indulgencia parcial sí las promesas las diré otro día si te parece bien la próxima vez podemos decir que Santa Brígida recibió de la Santísima Virgen las promesas que la Virgen asocia a los cristianos que recen cada día siete Ave Marías en honor a estos siete dolores de María fíjate que se rezaron por primera vez de forma oficial en el año 1423 imagínate si no fueron siglos en Colonia en Alemania ahí donde fue una jornada mundial de la juventud más recientemente y 2005 esto es sí esto es lo principal que les podemos decir ahora les vamos a enumerar si quieres hermana hermana Poli estos siete dolores de María sabiendo que hoy estamos meditando el primero y durante siete programas lo continuaremos haciendo bueno el segundo dolor de la Virgen María es la persecución de Herodes y la huida a Egipto ya están en pantalla el tercero es Jesús perdido en el templo por tres días el sufrimiento ahí de María de encontrar al niño y el cuarto dolor de la Virgen es María encuentra a Jesús cargado con la cruz el quinto dolor la crucifixión y muerte del Señor el sexto dolor de la Virgen María María con Jesús muerto en sus brazos y séptimo la sepultura de Jesús bueno este sexto dolor así leyéndolo un poquito pues también para consolar y acompañar a las madres que han tenido ese dolor de haber perdido un hijo eso es no tiene nombre por lo visto es algo que obviamente debe ser al revés que es primero que se mueran los padres lo normal pero cuando Jesús permite Dios permite esta situación es como meditar un poquito lo que decía el padre Antonio Antua que es pues entregar ese sacrificio ese dolor ese hijo esa hija para la misión para la cual Dios les ha dado la vida sí, sí, sí que es para unirse a la pasión de Cristo y los veremos resucitados y esto va a ser grandioso porque la esperanza de vivir en el cielo felices por toda la eternidad es precisamente por todos estos sacrificios claro es lo que da sentido a todo hemos preparado también unos extractos de una canción que nos va a o sea es necesario muchas veces ya a estas alturas del programa pero sobre todo para que ustedes capten como María ya mientras esperaba a Jesús cuando ya había recibido el anuncio ya veía venir todo lo que se avecinaba toda la vida de sufrimiento de su hijo a la cual ella se asociaba de todo corazón y una algo que quería también como meditar en este momento y que es algo muy breve pero nos puede ayudar como que vivir esa presencia de Dios en el día a día en las pequeñas cosas diarias es la voluntad de Dios creo que la mejor presencia de Dios es la voluntad de Dios yo sé que es algo muy obvio pero como que en la misma circunstancia no lo vemos como unido en la mano de Dios es verdad y nos consuela pensar ay esto está ocurriéndome algo muy desagradable pero si es voluntad de Dios entonces ya como uff él lo controla todo él lo hace por amor ya lo puede aceptar bueno vamos con este extracto breve de una canción tierna que es como que si fuera dedicada a María como una nana de María a su hijo antes de nacer donde ella ya le va lo va ofreciendo al Señor ya verán te siento en mí desde ese primer instante eres presencia de Dios eres latido de amor vives en mí y llenas mi alma de luz de luz que me aquí con mis dudas y mis miedos Yo digo sí a tu vida y ya te espero Amándote, soñándote mi niño Jesús Te acompañaré en cada paso que ves Mi Jesús, na, 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 na Mi Jesús, na, 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 na Mi corazón te está esperando Mi alma te está cantando Mi vientre ya te está cunando Mi ser completo te está amando Mi corazón te está esperando Mi alma te está cantando Mi vientre ya te está cunando Mi ser completo te está amando Mi ser completo te está amando Mi ser completo te está amando Aquí tenemos lo que es el amor de María Claro, pobremente reflejado por unas imágenes que hacemos con todo el amor lo que podemos Lo hemos tomado en este caso de una canción en internet Y queremos despedirnos animando a todos En este día de la Virgen Dolorosa A rezar el Rosario Nosotros queríamos haber compartido hoy un misterio Pero bueno, el programa se alargó un poquito Por otros motivos Entonces les invitamos a que cada uno hoy Ofrezca a la Virgen Ya que ella nos da a Jesús Pues nosotros démosle nuestro Rosario O nuestras tres Ave Marías De todo corazón Uniéndonos a la pasión de Jesús Y de esta manera yo me despediría hoy Hermana Invitándoles a todos a estar con nosotros Todos los martes Hoy ha sido una excepción Por ser el día de la Virgen de los Dolores ¿Sí? Así es, hermana Carmen Y también entregarle Esos dolores que no nos gustan Y no dejarse llevar del rencor Repasar y recordar Que estamos hechos para amar Y para amar a los demás Como Dios nos ama Y hasta el extremo Hasta dar la vida Esta es la enseñanza de este día precioso De la Virgen de los Dolores Muchas gracias a Raúl García desde El Control A Nelly Álvarez Por la parte también en la musicalización En otros aspectos Y ya lo saben Seamos apóstoles del Santo Rosario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!